Son imágenes de la presentación de los nuevos vehículos adquiridos por la empresa municipal Aguas de Cádiz. Se trata de una de las medidas del Ayuntamiento que tienen como objetivo a hacer de la capital gaditana una ciudad responsable con el medioambiente y que cumple además con la normativa de la Unión Europea en esta materia. Muy buenas tardes. El martes 9 de octubre tenemos que centrarnos en el anuncio de la jornada de ayer. Susana Díaz anunciaba el adelanto de las elecciones en la comunidad andaluza para el próximo 2 de diciembre. El BOJA ya ha publicado esta convocatoria y el alcalde José María González espera que estos comicios no retrasen los proyectos que tienen en común. Era un secreto a voces tras el anuncio de la ruptura del pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos el pasado septiembre. Hay adelanto electoral y tal y como anunciaba Susana Díaz tras el Consejo de Gobierno de esta semana, se ha disuelto la Cámara andaluza ante la imposibilidad de aprobar los nuevos presupuestos para la comunidad. La cita con las urnas será el 2 de diciembre y ya se ha publicado en el BOJA la convocatoria oficial. Una medida, el adelanto electoral que defiende la presidenta de la Junta, se asume para garantizar un debate político centrado en Andalucía. Con acento andaluz y hablando de los problemas de nuestra tierra, de las oportunidades y del horizonte al que nos enfrentamos. En el mes de marzo sería previo a la celebración de las elecciones autonómicas municipales europeas y seguramente, vistos los acontecimientos de los últimos días, supondría un obstáculo para que toda la atención que merece Andalucía fuera centrada en estas elecciones. Un adelanto electoral que ha valorado el alcalde de Cádiz en clave municipal. José María González espera que la convocatoria del 2 de diciembre no altere la agenda de proyectos acordados entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía y que suponen, según el regidor, actuaciones claves para la ciudad. Creo que la del electoral no se traduzca en el retraso de proyectos que ya de por sí vienen con retraso a esta ciudad. El juego electoral, los cálculos, la calculadora electoral de la señora Díaz no tenía por qué perjudicar a los galitanas y galitanos. Esperemos que no se produzca eso. Proyectos como la ciudad de la justicia, los antiguos depósitos de tabacalera o el desarrollo de los itinerarios ciclistas que competen Ayuntamiento y Ajunta de Andalucía y que actualmente están en ejecución o por desarrollar. En esta misma línea, el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier Sánchez Rojas, ha señalado que espera no se paralicen proyectos ya acordados, pero sobre todo que se tenga muy en cuenta el próximo gobierno, el pacto por la empresa como línea de trabajo prioritaria. Por lo tanto, estará muy bien hablar de todo, pero es básico para la creación de riqueza y empleo que el pacto por la empresa se convierta en el eje del trabajo del futuro gobierno andaluz, el que salga de las urnas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que visitaba las instalaciones de Navantia-San Fernando. Durante su visita, Díaz mostraba su apoyo a los astilleros de la bahía y conocía los proyectos de innovación desarrollados en la factoría gaditana. La presidenta de la Junta de Andalucía ha retirado su respaldo a los astilleros de la bahía de Cádiz durante una visita que ha realizado este lunes a las instalaciones de Navantia-San Fernando, factoría que asumirá la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí. Susana Díaz, que no ha hecho declaraciones a la prensa, se reunió con la presidenta de Navantia y con el Comité de Empresa de la plantilla para conocer de primera mano los programas que se están desarrollando en el astillero isleño. El que sí habló fue el vicepresidente de la Junta. Manuel Jiménez Barrios aseguró que Navantia opta a cinco millones de euros de ayudas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para impulsar su programa de innovación. Podemos decir que estamos ante un buen momento, con la incertidumbre lógica que ustedes conocen, pero desde luego nos parece oportuno que la presidenta hoy pudiera reafirmar el valor que tiene, la capacitación que tienen nuestros astilleros, sus profesionales, sus equipos técnicos, sus trabajadores y el esfuerzo que están haciendo tan importante en un elemento de competitividad que es ganarlo a través de la investigación y de la innovación. Y ahí va a estar la Junta de Andalucía. De hecho, la subvención, la ayuda que han pedido, está en torno a los cinco millones de euros. Por su parte, el director de la Unidad de Negocios de los Astilleros de la Bahía de Cádiz aseguró que la visita de la presidenta les permite poner en valor los proyectos que están desarrollando. Pablo López afirmó que el futuro pasa por el desarrollo tecnológico y su aplicación en los procesos productivos. Entonces tenemos un plan de hace unos años para acá, fomentando la innovación con nuestro entorno, no solamente nosotros, sino también con nuestro entorno, con nuestro entorno empresarial, con nuestro entorno de agentes tecnológicos, también con nuestro entorno de universidades e institutos. Susana Díaz visitó también en el área de sistemas, en Navantis, un programa de adiestramiento para barcos diseñados por Navantia que ofrece una formación integrada completa, de forma que toda la tripulación sale preparada para navegar. El PSOE ha instado al gobierno a actualizar las tasas fiscales y ha propuesto un debate para consensuar unas nuevas ordenanzas. Por su parte, el alcalde de Cádiz, José María González, ha pedido garantías de que no se van a subir los impuestos a los gaditanos. El PSOE ha mandado un mensaje al alcalde de Cádiz, José María González, con la intención de que convoque un debate abierto entre los representantes de los partidos políticos para perfilar unas nuevas ordenanzas fiscales. Según los socialistas, la ciudad de Cádiz forma parte de los municipios que tienen que actualizar los valores catastrales. Por ello insisten en la importancia de que cuando salga el nuevo coeficiente, el ayuntamiento ya tenga unas nuevas tasas consensuadas para conseguir que sean más justas y sociales para los gaditanos. Pues nosotros lo que esperamos es que haya un consenso y que efectivamente el equipo de gobierno tenga bien atender algo que entendemos desde el PSOE como lo más lógico y normal y es que una formación política de izquierdas progresistas pues tiene que hacer unas tasas fiscales los más sociales y de beneficio a la ciudadanía que sean posibles. Una invitación que ha tenido pronta respuesta por parte del alcalde de la ciudad, José María González, quien se ha negado a convocar ningún tipo de reunión hasta que los partidos políticos no garanticen que no se va a producir ninguna subida de impuestos para los gaditanos. Las ordenanzas fiscales yo voy a ser muy claro y espero que tajante. No voy a abrir ningún debate sobre ordenanzas fiscales si no se me aseguran por parte de todas las fuerzas políticas que a los gaditanos y gaditanas no se le van a subir los impuestos ni un céntimo. Si tengo esa garantía, hablamos de ordenanzas fiscales. Si no la tengo, no lo voy a hacer. El regidor gaditano argumenta su condición en la negativa de que el calendario político suponga una carga para las familias gaditanas que dependen de la administración local. Eléctrica de Cádiz ha valorado de manera muy positiva la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores. De esta forma, se eliminará el impuesto al sol y se simplifican sus trámites administrativos. Sin embargo, a pesar de las mejoras que se van a implementar, eléctrica lamenta que 15 millones de clientes no puedan solicitar el bono social sin cambiar su contrato a una empresa del oligopolio. En Cádiz, la actual normativa excluye del acceso al bono social estatal a más de 55.000 familias que tienen la luz con eléctrica de Cádiz. Y el PP ha alertado que el balance de ORECA para los próximos veranos de la ciudad evidencia problemas. Juan José Ortiz se ha reunido con una veintena de hosteleros convocados por la organización empresarial para tratar los problemas y soluciones para el sector. Poner en común soluciones ante los problemas que se plantean. Ese es el leitmotiv de la reunión mantenida por el candidato popular a la alcaldía de Cádiz, Juan José Ortiz, con una veintena de hosteleros de la ciudad. Esta reunión convocada por ORECA en la zona franca la semana pasada ha tenido como objetivo evidenciar problemas que se han sucedido en la temporada de verano y sus posibles soluciones. Tuvimos la ocasión y la oportunidad de reunirnos con el sector de la hostelería, un sector amplio donde se puso de manifiesto y se hizo por parte de ellos un balance de cómo había sido la temporada de verano. Nos sorprendió, en este caso, escuchar lo que oímos de que había habido una baja de actividad en general. Tras esta reunión, Ortiz ha calificado la situación como preocupante y ha informado que la falta de aparcamiento o de iluminación en la playa y otras cuestiones relacionadas con la seguridad son algunos de los problemas que se han de atajar de inmediato. Los empresarios han pedido igualmente variedad de programación ante lo que consideran una falta de actividades en el paseo marítimo de la ciudad. Nos expusieron los graves problemas que ellos habían sufrido así como los inconvenientes que habían tenido como por ejemplo la falta de aparcamiento, como la falta de limpieza ya que incluso así se lo reflejaban los clientes y los usuarios. Se echó en falta, así como nosotros también veníamos denunciando una falta de programación y una falta de actividades que fueran un reclamo para el turismo, para los hosteleros y para la ciudad y ponía un ejemplo como los conciertos gratuitos que cuando gobernaba el Partido Popular pues era un reclamo. Por último otro asunto que estuvo sobre la mesa fue el relacionado con las alegaciones presentadas por ORECA a la ordenanza de terrazas. Juan José Ortiz se ha comprometido con esta entidad a mantener en breve una nueva reunión para así abordar propuestas concretas ante los problemas que el sector dejó sobre la mesa. El puerto de Cádiz ha crecido un 13% y se posiciona como el quinto de España en tráfico de cruceros. Los muelles caditanos han recibido cerca de 300.000 cruceristas en 231 escalas de barcos de turismo en el tercer trimestre de este 2018. El puerto de la Bahía de Cádiz ha recibido 292.334 cruceristas y 231 escalas de cruceros hasta el mes de septiembre. Estos datos suponen un crecimiento del 13% respecto al mismo periodo de 2017 y sitúan al puerto gaditano en quinta posición a nivel estatal en tráfico de cruceros y en sexta posición en cuanto al número de pasajeros. La autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz espera batir en 2018 su récord en cuanto a buques de pasajeros con 324 escalas. Si se cumplen las previsiones, en el último trimestre del año se esperan 93 escalas, 47 en octubre, 30 en noviembre y 16 en el mes de diciembre. Los próximos jueves y viernes 11 y 12 de octubre van a coincidir cuatro y cinco buques en la misma jornada respectivamente. A la luz de los resultados hemos conseguido consolidar el posicionamiento de Cádiz como puerto de escala y estamos trabajando en la actualidad para ser puerto base por el impacto sobre todo que tiene para el entorno. En cuanto a la previsión de pasajeros, se espera cerrar el año en torno a los 390.000 turistas a los que habrá que sumar los tripulantes, sobre los 150.000. Estaríamos ahora mismo el quinto por delante incluso de Málaga, el número de escalas. De cara al último trimestre del año se espera mantener esta tendencia alcista y terminaríamos el año aproximadamente en 324 escalas. Si se cumplen las previsiones sería una cifra importante, histórica. El último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región establece en 40,6 euros el gasto medio por crucerista y día, un dato que se traducirá en un ascenso del impacto económico anual a 15,6 millones de euros, según la autoridad portuaria. El alcalde de Cádiz ha presentado los nuevos vehículos eléctricos adquiridos por Aguas de Cádiz dentro del plan de renovación de la flota por otros de energía alternativa. Informa Ana Zambrana. Aguas de Cádiz inicia un proceso de renovación paulatina de su flota de vehículos por otros de energías alternativas. Hoy el alcalde de Cádiz ha presentado dos coches 100% eléctricos y uno híbrido. El Ayuntamiento de Cádiz sigue trabajando por una ciudad más sostenible. Cádiz más eficiente con un impacto directo en el uso que se hace del dinero público. Con las medidas que hemos implementado desde que llegamos al Ayuntamiento de Cádiz en materia de eficiencia y sostenibilidad hemos ahorrado a los gaditanos y gaditanos unos 300.000 euros de dinero público. Dinero público que se está invirtiendo en otras urgencias que entendemos que es a lo que se tiene que dedicar una empresa pública. La compra de estos vehículos, 200% eléctricos y uno híbrido, no se trata de una medida aislada para el responsable de medio ambiente. En tronca con una batería de actuaciones que tienen como objetivo hacer de Cádiz una ciudad sana y amable. Son unas medidas que van completas en el carácter medioambiental, por lo que suponen, y en lo económico también, que repercuten que podamos también invertir en otras necesidades de la ciudad. Estos vehículos incluyen los criterios de funcionalidad y suficiencia necesarios para cubrir las necesidades del servicio al tiempo que reducen el impacto ambiental, evitando gases contaminantes. Con estas medidas se cumplen los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de emisiones e implantación de renovables. Cádiz se hace con el Premio Ciudad de Cádiz Camina 2018 por la peatonalización de Arguelles y la Plaza de España. El galardón reconoce las actuaciones puestas en marcha en materia de seguridad vial, accesibilidad y medio ambiente. El Ayuntamiento de Cádiz ha sido galardonado con el Premio Ciudad que Camina 2018 por la peatonalización de la Plaza de Arguelles y el proyecto de la Plaza de España. Este premio anual reconoce las actuaciones puestas en marcha por municipios de la red de ciudades que caminan en el campo de la seguridad vial, la accesibilidad y el medio ambiente. Recordar que el Pleno Municipal de noviembre de 2017 aprobó la adhesión de la capital gaditana a esta red, que agrupa una treintena de ciudades españolas y portuguesas comprometidas con políticas a favor del peatón y la accesibilidad. El Ayuntamiento presentó a la última convocatoria de estos premios la actuación realizada en Arguelles como primer paso para la peatonalización de un enclave tan significativo para Cádiz como es el entorno de la Plaza de España. Estamos satisfechos por recibir este premio, que nos sitúa en este caso a la altura de otras ciudades como Sevilla, como Pontevedra, que precisamente preside esta red de ciudades y que nos indica que el camino que iniciamos en materia de peatonalización es acertado. El Teniente de Alcalde de Movilidad, Martín Vila, ha destacado el beneficio que traerá a la ciudadanía la eliminación del tráfico rodado en Plaza de España, donde se ampliarán las zonas verdes, eliminándose todas las barreras arquitectónicas, incluyendo segmentos del carril bici y añadiendo juegos infantiles y espacio para el ejercicio de mayores. Esperemos que este premio suponga también un impulso a que la Junta de Andalucía resuelva de forma favorable el proyecto de subvención que solicitamos para Plaza de España. Tenemos ya prácticamente el consenso de los vecinos y las vecinas, de los comerciantes, hosteleros de la zona que están viendo cómo la Plaza de España perfectamente podría ganar para la ciudad si tuviera una calidad estancial, una zona peatonal como la que proyectamos en este diseño. El proyecto ejecutivo para la intervención en Plaza de España está actualmente en fase de redacción y calcula un plazo de 10 meses para las obras, previstas para 2019. El Ayuntamiento recibirá el Premio Ciudad que Camina 2018 en un acto en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, Badajoz, este jueves 11 de octubre. Empresa y universidad aunan sus esfuerzos por la transferencia de conocimiento. Gracias a la colaboración del Consejo Social se pone en marcha una nueva edición de Proyectados. Quizá una de las principales reivindicaciones que se achacan al sistema universitario es la sobrevaloración de la teoría con poca práctica real. Es por ello que desde la Universidad de Cádiz son notorios los esfuerzos que se realizan por el acercamiento de los conocimientos adquiridos y trabajados dentro de la institución, a la sociedad y a sus necesidades. Ejemplo de ello fue la primera edición de la iniciativa Proyecta que conectaba demanda empresarial y trabajos universitarios. Ahora se presenta una nueva oportunidad bajo el paraguas de la Confederación de Empresarios, la UCA y su Consejo Social. Se conforma un amplio círculo en lo que representa el instrumento útil del conocimiento que se genera desde el mundo universitario hasta las empresas, sobre todo, como digo, las pequeñas y medianas empresas. En esta nueva edición se suman algunas novedades, principalmente la referida a ayudas para el transporte de aquellos alumnos que las requieran. Financiar el coste del desplazamiento de los alumnos allí durante tres meses, que es el tiempo estimado que pensamos que el trabajo fin y grado fin de máster puede tener lugar. Luego hacemos esta ayuda para que no haya barreras y la igualdad de oportunidades al final sea con carácter general para todos los alumnos. En esta línea de cooperación no solo las empresas, pequeñas y medianas principalmente, se benefician de un trabajo de investigación en su área. También los alumnos tienen la posibilidad de acceder al mercado laboral. Una empresa que tiene una oportunidad de conocer a un titulado de la Universidad de Cádiz que le aporta valor, no conozco ninguna que no haga lo posible por quedarse con esa persona digamos en su plantilla. Por lo tanto, de ahí viene la alta posibilidad de inserción. Proyecta 2, que tiene vocación de continuidad, prevé la participación de unas 40 empresas. Aunque no se limita ni el número ni las áreas de negocio ni el tamaño de la propia organización, solo el plazo de los propios trabajos universitarios dará los tiempos necesarios. El pasado 22 de septiembre y tras algún retraso, ya estaba listo para la recepción de estudiantes el nuevo colegio mayor. El equipamiento fundamental en el desarrollo de la estrategia pudo estar operativo para el inicio del curso. El rector de la universidad, Eduardo González Mazo, ha agradecido el trabajo y el esfuerzo que ha supuesto el poner en marcha en su plazo correspondiente estas instalaciones. Los estudiantes ya pueden contar con sus habitaciones, los servicios generales, el comedor y el gimnasio, quedando pendiente únicamente el salón de actos. Hemos, creo que, cumplido la tarea y de una manera beneficiosa para todos porque, desde luego, las obras pueden culminarse en un periodo posterior al que estaba establecido, como así ha sido, porque estos saben que lo teníamos para finales de mayo, pero nuestra propuesta y nuestra principal preocupación y lo que nos quitaba el sueño es que los colegiales pudieran venir, porque aquí sí que había una fecha final, tope y límite. Nuevas Generaciones ha denunciado que más de 5.600 alumnos no han conseguido plaza en la formación profesional. Han instado a la Junta de Andalucía a que aumente el número de plazas para que ningún alumno se quede fuera del sistema educativo. Más del 43% de los alumnos que han solicitado plaza en la formación profesional en la provincia de Cádiz no han conseguido vacante. Estos son los datos que han puesto sobre la mesa desde nuevas generaciones. Las cifras hablan por sí solas. De nuevo, Susana Díaz niega las oportunidades a los jóvenes y un gobierno que sigue dejando sin plaza de formación profesional a todos aquellos que quieren estudiar y formarse, condenando así a Andalucía, a unos jóvenes que tengan que luchar cada día por superar su futuro. Y también nos condenará a todos los jóvenes a continuar siendo líderes en paro y líderes en fracaso educativo. El presidente provincial de las nuevas generaciones entiende que la formación profesional no es una prioridad para la Junta de Andalucía que de esta manera está frenando la ley de formación profesional. Por ello, han instado a la Junta de Andalucía que aumente las plazas para cursar estos estudios, ya que de otra manera estos alumnos tendrían que cursar de manera privada sus estudios o simplemente dejar de hacerlo, algo que para Moreno sería inadmisible. Por otra parte, Fran Moreno ha informado del nombramiento de la nueva secretaria general de Nuevas Generaciones María Núñez Carbonell. Este nombramiento está encaminado a reforzar los próximos retos electorales desde las nuevas generaciones. El Cádiz que sigue alargando esa mala racha de resultados en este inicio de la temporada en la Liga 1-2-3. No superaba, no pasaba del empate en Carranza frente al Nazi de Tarragona y eso que se ponía por delante el conjunto de Álvaro Cervera Merced al gol conseguido por Álex Fernández de penalti pero vería como minutos después y antes de finalizar el primer acto el conjunto de Arraconense conseguía igualar el partido. Escuchamos valoraciones del técnico al término del partido. Es que yo lo he dicho desde el principio que preguntaste tú una vez que si estaba de acuerdo con todos vosotros que era la mejor plantilla de que yo había llegado aquí y yo te contesté que no. Es que no tiene nada que ver esto con es el Cádiz Club de Fútbol es el mismo pero que no tiene nada que ver con lo que era hace dos años y con lo que era el año pasado esto es otra cosa distinta. El Cádiz que juega frente al colista de Extremadura el próximo viernes a domicilio y destacamos también la cuarta edición de la Milla Verde celebrada en la jornada del pasado domingo por la mañana con la participación de cientos de corredores procedentes de diferentes puntos de la provincia gaditana. Destacar también La Plata el subcampeonato Andalucía conseguido por el atleta del club atletismo limpo Luis Quintero en el campeonato Andalucía de media maratón disfrutado el sábado por la tarde noche en Marbella. La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos parcialmente cubiertos con lluvias por la tarde los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María Los vientos serán del sureste en el litoral Para la provincia se espera nubosidad con precipitaciones más probables al final del día que podrían estar acompañadas de tormentas en el estrecho las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 26 grados de máxima y los 15 grados de mínima en Olvera Los vientos soplarán de levante flojo en el estrecho y del sur en el interior A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas El Museo de Cádiz continúa dinamizando su programa de actividades diferentes En este mes dedicado al pueblo fenicio y su presencia en la ciudad se ha desarrollado una recreación histórica Gracias a la colaboración de la colección museográfica de Gilena la plaza de Minas se convirtió este fin de semana en el perfecto escaparate de lo que fue la vida de los hoplitas Un ciudadano soldado de la Grecia clásica ataviado con una indumentaria propia como la panoplia militar de la época apareció junto a un hombre y una mujer fenicios vestidos con atuendo específico del siglo VII y VI antes de Cristo una iniciativa en la que en dos pases se pudo descubrir de una forma cercana y para todos los públicos parte de nuestra historia el museo continúa así su programación para acercar al público general el contenido de los fondos de una forma dinámica y pedagógica esta actividad pasa del septiembre fenicio a dar comienzo al octubre romano que también ofrecerá actividades de visitas guiadas y hoy para finalizar ampliamos lo que es el espacio informativo en este martes el 9 de octubre con ese ciclo de entrevistas que comenzamos la semana anterior a cargo de la coordinadora de informativos de esta casa Ana Zambrana que está en el día de hoy con el director general de Carbures Saludos muy buenas noches hoy nos hemos venido hasta el casino gaditano para hablar de una actualidad que gira en torno a una compañía tecnológica internacional pero muy gaditana estamos con Javier Moreno director general de Carbures muy buenas muy buenas noches Ana bienvenido Javier muchísimas gracias por atendernos bien hallado y muchas gracias por esta oportunidad bueno pues hace tan solo unos días llegaba la noticia de esa presentación de la cápsula Quinter One el Hyperloop capaz de alcanzar nada más y nada menos que los mil kilómetros por hora para que se hagan una idea con ese vehículo podemos llegar de Cádiz a Barcelona en tan solo una hora ¿cómo consigue una empresa de este tipo una empresa gaditana como Carbures convertirse en el primer proveedor de lo que será el vehículo del futuro Javier? bueno yo creo que aquí un punto importante es decir que nosotros somos una compañía que estamos en los tres principales mercados operamos en Asia en Europa y en Estados Unidos que somos una compañía tecnológica nacida de la Universidad de Cádiz de una spin-off y que nos diferenciamos por ir empujando lo que es el límite o la barrera tecnológica que nosotros llamamos somos especialistas en el sector aeroespacial también en el sector de automoción y de obra civil y por lo tanto tenemos un expertise muy importante en todo lo que es la industria aeroespacial ingeniería y fabricación de elementos compuestos y es ello el que nos ha llevado a que Hyperloop Transportation Technology pues nos buscara para acoger y tenernos de partner para todo el diseño y la fabricación de la cápsula hay que decir que el origen de Carbures se encuentra en un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz Javier yo sé que es muy complicado lo que te voy a pedir pero sucintamente tú me puedes explicar qué pasos disteis para llegar a ser lo que sois en este momento bueno evidentemente como has dicho Ana salimos de una espinoza de la Universidad de Cádiz en un principio hicimos un proyecto con un catedrático que ya era bastante transgresor el doctor Manuel Galán y tuvimos un primer trabajo para construcciones aeronáuticas la antigua construcción aeronáutica que tenía un problema para solventar la recesión de todo el material aeroespacial entonces ahí ya es donde sale tras el trabajo que iba realizando el catedrático Galán con construcción aeronáutica pues la oportunidad que nuestro grupo de investigación que además tuve el honor de liderar pudiéramos resolverle un problema ya a construcciones aeronáuticas ahí vimos ya nosotros que había un nicho de entrada y de penetración para la creación de una compañía porque lo más probable era que construcciones aeronáuticas empezaran a externalizar ciertos trabajos y así obtuvimos nuestro primer trabajo que era la continuación del proyecto de investigación que hicimos y en un gran acto de generosidad de nuestro catedrático que el contrato era suyo lo que hizo fue cedérnoslos cuando creamos la compañía a partir de ahí con nuestro presidente a la cabeza Rafael Contreras pues empezamos a dibujar ya un plan estratégico en aquella época para que los espectadores se den cuenta los aviones empezaban a llevar material compuesto pero en torno a un 3-4% el resto era metálico en aquella época del año 98-99 que comenzamos se llevaba el material superplástico que era una especie de material que hacía los bordes de ataque de una sola vez con toda la estructura y empezamos nosotros a estudiar de que los aviones iban a tener que bajar peso porque había tenía que haber reducciones del CO2 y aparte porque tenían que aumentar el range y tenía que cambiarse la tecnología entonces fue cuando empezamos a hacer un plan estratégico para introducir la fibra de carbono en ese aspecto tuvimos una primera una primera fábrica hay unas barreras de entrada muy importantes en el sector aeroespacial con lo cual tiene que tener unas certificaciones internacionales unas propias certificaciones del propio Airbus o del propio Tier 1 o el Oien en este caso que te permiten trabajar en el sector empezamos a obtener todo este tipo de certificaciones y me has dicho sucintamente lo tengo que seguir contando hicimos un crecimiento la primera capitalización de la compañía pues lo que nosotros denominamos los full family and friends después hicimos ampliaciones de capital tuvimos capital riesgo salimos a bolsa en el mercado alternativo bursátil en un proceso de profesionalización de la compañía y fuimos creciendo y adentrándonos en los diferentes mercados y creciendo la compañía en toda esa evolución hemos tenido un crecimiento inorgánico y un crecimiento inorgánico haciendo compras de compañía que fuesen pues dándonos mayor músculo a todo lo que hacíamos conforme íbamos en nuestra parte tecnológica avanzando le íbamos incorporando otras compañías que nos daban el músculo suficiente para desarrollarlo y a la par también eliminábamos competencias el periodo de penetración de una compañía aeronáutica en el sector aeroespacial está en torno a cinco años y con ese crecimiento inorgánico pues íbamos haciendo nuestro puzzle y teniendo un time to market bastante menor del que se daba y en todo ese crecimiento que se iba expandiendo pues hicimos nuestras tres divisiones que es la división aeroespacial que es el core de la compañía con el que nacemos incluimos el sector de automoción siempre enfocado a lo que es ingeniería y la introducción de los materiales compuestos y el sector de obra civil evolución que hemos tenido ahora que es de carbures y aquí lo pueden ver en mi camisa el artificial porque nosotros pensamos que hay en todo cuando se habla de la selección natural y podemos leer lo que Darwin hizo que posiblemente en esta biblioteca magnífica biblioteca pudiéramos encontrar algo nosotros pensamos que es un proceso de selección selectiva y ahora ese proceso de selección selectiva es la tecnología nosotros damos un paso más empezamos a trabajar y ya de hecho lo venimos haciendo con robótica colaborativa inteligencia artificial y estructuras sensorizadas nuestras estructuras del Hyperloop tienen sensores que nos dicen en tiempo real qué le ocurre a esa estructura si tiene una deformación si tiene una delaminación si está trabajando con parámetros fuera de línea o están dentro de sus parámetros y eso también fue una de las cosas que enamoró a Hyperloop que es una compañía una compañía nacida en Silicon Valley pero que vieron en el potencial tecnológico que teníamos nosotros y que se lo querían incorporar a su cápsula bueno quizá corrígeme si me equivoco uno de los secretos del éxito de Carbures es su área de IMAXD investigación más desarrollo que os hace estar en constante investigación y os permite pues averiguar y desarrollar nuevos materiales ¿no es así? efectivamente nosotros somos muy intensivos en la aplicación del IMAXDI porque efectivamente siempre tenemos que ir dando un paso más allá del futuro nosotros hablamos de que la innovación es que sabiendo todo lo que sabemos pensando todo lo que pensamos nosotros somos capaces de hacer aquello que aún no se ha imaginado eso es lo que ha pasado con Hyperloop lo decía yo en la presentación cuando me llamó Andrés de León el Chef Operation Officer de Hyperloop con Paul Prisman y me mandaron el dibujito llamé a Paul en ese momento y le dije en inglés un poco más que vete a paseo Paul go to hell porque es maravilloso si lo habéis visto las líneas son maravillosas pero muy difíciles de fabricar puede pensar quien lo vea dice oye pues esto es una nariz muy aerodinámica con una parte trasera muy aerodinámica y prácticamente un cilindro bueno pues es que fabricar esas partes aerodinámicas materiales compuestos donde hay que introducir un tipo de molde en el que hay que hacer unos mecanizados que la industria todavía no es capaz de hacerlo con esas líneas es muy difícil y sobre todo para un tren en el cielo o un avión en el suelo que va a ir prácticamente a 1200 kilómetros por hora y que tiene que soportar unas aceleraciones muy importantes entonces era muy complicado pero empezamos a trabajar y el resultado está ahí bueno estamos hablando de investigación de desarrollo de esa cápsula Quintero One que bueno ha sido todo un éxito en su presentación pero yo quiero hablar del capital humano de carbures digamos que el capital humano en cualquier empresa es una joya en la suya también no es más que una joya es decir es lo más importante sin equipo sin los ingenieros que tenemos los operarios hubiese sido imposible partimos que nosotros en nuestra época de la spin-off siempre dijimos esta frase que creímos y lo hicimos posiblemente esto lo hemos hecho porque no sabíamos que era imposible o que no pensamos que podría ser imposible pero sin Charo López sin Manolo sin Vega sin todo el equipo de operario que han estado trabajando sin nuestra cadena de suministro que es súper importante también que nos ha ayudado porque hay operaciones que hemos tenido que externalizar no hubiese sido posible pero tenemos talento tenemos capacidad en Cádiz hay mucho talento en Andalucía hay talento y tenemos un equipo humano de carácter excelente nuestros KPI los indicadores en el sector aeroespacial industrial que tenemos tanto en Airbus como en otros operadores siempre lo dicen Carbure es una de las mejores compañías de Europa y que tiene los mejores indicadores y eso es por nuestra gente una anécdota que te puedo contar es muchos trabajadores muchos operarios ingenieros se han quedado sin vacaciones yo incluido porque teníamos que llegar a tiempo con el proyecto se ha trabajado a tres turnos con calor tarde día noche los operarios exhaustos los ingenieros exhaustos resolviendo problemas pero al final cuando lo terminamos y nos quedamos todos juntos me dijeron jefe me llaman jefe cariñosamente y me dijeron ha sido duro lo hemos pasado mal pero cuánto nos hemos divertido y eso es la calidad humana que da y la profesionalidad que da el equipo que tenemos en artificial desde luego que sí bueno Javier esta entrevista de actualidad está girando en torno como no podía ser de otra forma a esa cápsula que interrogana ese Hyperloop pero a mí me gustaría preguntarte si Carbures tiene otros proyectos en paralelo en estos momentos bueno nosotros efectivamente tenemos otros proyectos en paralelo como estamos o conoceréis estamos en un proceso de fusión con una compañía de ingeniería que es Inipsa y bueno por el ZAL cotizado en bolsa hay proyectos que no podemos hablar porque son confidenciales pero si bien es cierto es que ahora todo está orientado estratégicamente la robótica colaborativa estamos teniendo e incluyendo robots colaborativos en los mejores players del mundo en automoción a través de nuestra división de machinery tanto en Polonia tanto en México como en Japón es decir hablamos de que artificial está fabricando robots colaborativos con inteligencia artificial y los estamos colocando en Japón que se supone que es la cuna de la robótica y estamos también todos orientados a introducir también en el sector aeroespacial toda la parte de sensorización de estructura y estamos cambiando el ecosistema abrimos ahora con Hyperloop que nosotros hacemos la cápsula se envía a Toulouse para que se le incorporen todos los sistemas pero estamos siendo parte de la historia con un nuevo modelo de transporte bueno ya para casi finalizar me gustaría que me dijeras qué significa la delegación de Cádiz de Carbures dentro de todo el grupo nosotros le denominamos el kilómetro cero lo hemos traspasado porque mantenemos la identidad gaditana y andaluza y vamos a seguir manteniéndolo todo el tiempo que podamos ¿por qué? para nosotros tienen una especial relevancia los polos geostratégicos tanto en Madrid Toledo del sector aeroespacial Sevilla Cádiz pero ya nosotros tenemos un carácter internacional estamos situados en China Polonia en Toulouse en Francia en Querétaro en México en Estados Unidos en toda la parte de Latinoamérica zona nafta en fin es decir tenemos posiciones en todo el mundo pero mantenemos nuestra identidad gaditana nuestra sede corporativa está en Madrid pero nosotros decimos que nuestro kilómetro cero está en Cádiz desde aquí desde donde empujamos absolutamente todo y lo vamos a mantener porque nos sentimos orgullosos de ser gaditano y nos sentimos orgullosos de haber creado una compañía de Cádiz para el resto del mundo pues Javier Moreno director general de Carbures ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos y desde esta casa desde Onda Cádiz felicitaros por abanderar esa ingeniería de primer nivel que es muy gaditana y que la lleváis por todo el mundo muchísimas gracias un placer gracias y a ustedes muchísimas gracias por su atención hasta pronto gracias